Bienvenidos amigos del canal, vaya pollo que se ha montado en Sálvame esta tarde a razón de que Lidia Lozano ha abierto un mercadillo de ropa de todos sus compañeros del programa para venderla para luego donar ese dinero. Ojo, van por 11.000 euros, está bastante bien. Primeramente quiero recalcar que me parece un pelín feo el show que se monta para hacer algo benéfico. Es decir, cuando se hace algo benéfico no hay que sacar tanto pecho o no hay que hacer tanto show de quién ha donado, quién no ha donado. Yo creo que eso ya está bastante feo. Por ejemplo, Laura Farr dice que no había donado, no sé el motivo. Si era un mercadillo de mierda, yo no sé cuál era el motivo, si no se fiaba mucho de eso, yo no sé. O porque no le daba la gana. Pero bueno, que se saque de algo tan bonito y benéfico como es ayudar a la gente que lo está pasando mal en Volcán de la Palma, a esas familias que han perdido sus casas, sus ropas, sus enseres, y que se está haciendo un show de esto cuando es algo bonito, me parece un poco aberrante. Que Kiko Matamoro defendía porque había comentado en un vídeo previo en el cual Kike Calleja estaba entrevistando allí en el mismo set, en la misma tienda donde se estaba vendiendo esa ropa que había sido donada, y decía, bueno, es que Kike Calleja intentaba son sacar a quien le había donado y quien no. Y dijo, Kiko Matamoro es que tiene ropa muy cara. Claro, Kiko Matamoro entró en cólera y dijo que él no sabía que iba a tener una tienda para donar ropa para que no se lo habían dicho. De hecho, Jorge Javier tampoco, sí lo sabía, pero no, le había pedido ropa y por eso él no había donado, cosa muy estúpida, es decir, tú tienes confianza con Lidia Lozano y podría haber dicho, oye, ¿te puedo donar ropa? Te hubiera dicho que sí. Siendo tú quien eres Jorge Javier y teniendo una talla de muchos hombres, tanto de tu edad como más jóvenes, porque viste modernito, yo creo que lo hubiera venido bastante bien, se hubiera vendido bien y ese dinero hubiera sido recaudado. Y ya luego Kiko Matamoro, por la forma de enfurecerse que tenía, yo me creo que sinceramente él se hubiera enterado, como él decía, el viernes por la noche y que no le hubiera dado tiempo a dar algo y que cuando lo quiso dar le dijeron que no o algo así. Y además, fijarse si dice que sí, que tiene ropa cara, que es que él iba a donar una chaqueta de piel o de cuero, creo que dijo, de 3.000, valorada en 3.000 euros. Con lo cual, que él estaba por la labor y que al final le dijeron que no. La cuestión, pues bueno, se enzalzaron ahí un poquito, Belén Esteban queriendo defender a Lidia Lozano, que sí, que tú lo sabías, y Kiko Matamoro aseguraba que él no sabía nada hasta última hora y que cuando fue a donarlo ya le dijeron que ya estaba todo expuesto allí y que ya era tarde, ¿no? No sé vosotros cómo lo veis, yo veo que es un show, un espectáculo más, de algo que podía ser bastante bonito, de algo que podía ser, digamos, loable, después de la metedura de patas que tuvo la propia Lidia Lozano cuando fue a La Palma diciendo, a ver, ¿hay por ahí alguien que esté llorando y lo esté pasando fatal y ya lo haya perdido todo? Hombre, tú ir así directamente preguntando en plan sensacionalista, quiero ver a alguien que lo esté pasando fatal para hacerle una entrevista, queda feo. ¿Por qué? Porque todo el mundo que llegaba, y lo explicó el chico que estaba allí, recibiendo a la gente, decía, todo el mundo viene pidiendo, o sea, solicitando, ¿qué podemos hacer? O sea, me refiero a gente de la prensa, decía, ¿cómo podemos ayudar? ¿A quién podemos preguntar? Pero no de esa forma tan sensacionalista. Entonces, después de aquella metedura de patas, ya que lo vas a corregir, Lidia Lozano, y lo vas a corregir bien, ¿no? En el sentido de que vas a ayudar. Oye, no hagas de esto un show, no es que Kiko Matamoro, porque eso lo dijiste en la tienda Kike Calleja, el único que no ha dado nada es Kiko Matamoro porque tiene la ropa cara, y bueno, no me quiero meter en trifulca, escúchame, ya has tirado la bomba. Y Kiko Matamoro, evidentemente, pues te va a responder. Y Kiko Matamoro, que me imagino que no tiene ningún problema, porque me imagino que tendrá ropa, a lo mejor, de hace 4 o 5 años cara, que ya pasada de moda la tenga ahí y le da pena tirarla, y a lo mejor te lo hubiera donado. Es que no hay ningún problema, es que estoy segurísimo. Todo el mundo tenemos algo de hace 4 o 5 años que ya no nos ponemos, que nos da pena tirarlo, que a lo mejor tiene su valor, y o lo donamos a Carita, como en mi caso, ¿no? Que suelo donar a Carita la ropa que ya no uso, que está en buen estado. Yo creo que hubiera donado algo, ¿no? Y aparte, pues él económicamente no tiene ningún problema para comprarse otra cosita, hubiera dado algo, una chaqueta valorando 200 euros. Pero que yo me creo a Kiko Matamoro en este caso, y Lidia Lozano creo que lo ha hecho mal, porque ha hecho algo, de algo bonito, benéfico, ha hecho un show, un espectáculo en pleno sálvame, generado por cuando le preguntó Kike Calleja en la tienda. Y evidentemente eso se iba a traspasar allí. Si no hubiera nombrado a Kiko Matamoro, y le hubiera dicho a Kike Calleja, no, 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 aquí ha donado el que ha querido. Kike, que no, que ha donado el que ha querido. El que no ha querido, o no se ha enterado, o lo que sea, no hay ningún problema. Lo importante es que este dinero recaudado, los 11.000 euros van para allá. Y se hubiera quedado, hubiera quedado perfecta esa explicación. Pero claro, Kike Calleja tira de la lengua, y ella tampoco, la verdad que tampoco puso mucho impedimento. Dijo, no, no, Kiko Matamoro, que tiene ropa cara, y por eso no ha querido donar. Evidentemente Apolo está dejando en pañales, ¿no? Y él se tendrá que defender con su verdad, que yo, evidentemente, entre Lidia Lozano y Kiko Matamoro, me creo Kiko Matamoro. Así que nada, amigo, me gustaría que dejaseis vuestros comentarios. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!